¿Es tan válido tu punto de vista como el mío? Sí, claro, lo conozco Totalmente No, yo creo que sí, me parece un montaje Pero, ahora, ustedes, para ustedes digo, tú lo has descalificado siempre No A lo mejor porque llegaste a probarte un día con él y no te tomó tanto en cuenta No, no, no Y puedes tener un resentimiento No, Rafa, no, no es eso Porque a mí me parece que cualquiera, cualquiera que entienda un poco el fútbol Yo te llevé, yo te llevé Y tú sabes que me sobra a fútbol Y lo sabes Bueno, por eso, ese no es el tema El tema no es ese El tema es que un tipo como Ricardo en su resentimiento sí puede hacer un lado a Peralta o a Cuauhtémoc por su soberbia Estoy de acuerdo contigo No, yo soy de cuarta, Rafa Estoy de acuerdo contigo Yo soy de cuarta El tema es En su capricho En su capricho Ah, bueno, entonces Entonces a lo mejor también El resentimiento No va a ir en contra de alguien que juega bien